Ya volvimos, damas y caballeros, llegó la hora de la recomendación para su celular. Preparen, prepárense, descarguen ahí su dispositivo. Me amo, te amo. Tienen un Android, tienen un iPhone, ¿qué tienen? Ahí lo pueden conseguir, encontrar. Un videojuego que se puede adquirir, tiene un pequeño precio, un dólar, algo que puede ser accesible y a lo mejor si lo que te decimos a continuación te llama la atención, pues te recomendaríamos que lo aproveches. Estamos hablando de Raven, un título para celulares en donde tendremos que jugar cartas. Así es, un videojuego de cartas basado en Rook de Hasbro, en el cual no solamente nos invita a la estrategia que el juego de cartas en este caso quiere aludir, sino que también mezcla una estética muy zen, muy de tranquilidad, de relajación. Y como logran esto, pues bueno, con un poco su estética. Presumen unos gráficos muy relajantes, acompañados también de una música muy tranquila, regularmente con sonidos claros y agradables para hacer una experiencia atmosférica y onírica, me atrevo también a decir, que a mí eso me hace un poquito de ruido porque regularmente, bueno, no sé ustedes también ahí, pero regularmente los juegos de cartas son como un poquito más de estrategia y de querer salir vencedor y entonces como que siento que estos conceptos chocan, sin embargo creo que Raven hace ahí un buen balance en lograr esto. Es un videojuego que como mencioné, tiene un costo, pero que podría resultar interesante para algunos. ¿Tú qué opinas del concepto? Mira, yo nunca he sido un fanático de los videojuegos de cartas, honestamente a mí no me gustan, pero por lo que he visto, porque este videojuego no lo he jugado la verdad, pero por lo que he visto se ve entretenido. O sea, es un juego que yo como no siendo un jugador de cartas lo jugaría. Entonces para mí yo creo que eso hace que valga la pena jugar este videojuego. Bueno, excelente, pues quieren saber un poquito más, a ver si los convencemos a que lo adquieran para su dispositivo móvil, pues te damos más información acerca de Raven. Los juegos para celular tienen que ser divertidos y dinámicos para capturar nuestra atención en momentos clave. Sin embargo, a veces una interfaz de usuario minimalista, un juego pausado y contemplativo, también se agradece. Eso es lo que hace Raven. Un pacífico juego que busca hacerte sentir que estás en la cima del mundo con cada partida. Y aunque todavía tendrás que rascarte la cabeza y pensar largo y tendido sobre cómo vencer a tus oponentes, ciertamente no puede hacer daño hacerlo con melodías relajantes que te den una serenata de fondo. Este pintoresco juego de cartas se inspira en títulos como Altos Odyssey, pero ¿se sostiene por sí solo para merecer el tiempo y esfuerzo? Si bien es posible que termines mirando la pantalla durante mucho tiempo tratando de pensar en la mejor estrategia para burlar a tus enemigos, tus ojos se delitarán gracias a las impresionantes imágenes que el juego brinda. Raven presenta hermosos paisajes que cambian con cada nueva partida, acompañados con música de fondo discreta que pueden hacer que quieras tomarte tu tiempo a propósito. Afortunadamente, realmente puedes perder el tiempo ya que no hay temporizadores. El juego no te presiona para realizar una acción porque, después de todo, estás jugando con la inteligencia artificial. Las tarjetas también están diseñadas con características muy minimalistas, así como el ambiente general de la interfaz de usuario. Toda esta estética contribuye a la sensación totalmente relajada del juego. Desarrollado por un equipo de una sola persona, este atractivo título independiente te obliga a pensar para burlar a tus oponentes. Si bien es un juego para un solo jugador, tienes tu propio equipo con el que puedes jugar para ayudarte a ganar cada partido. La mecánica del juego es muy similar al juego de cartas Rook, en el que ocultas tu mazo a todos los jugadores y juegas para obtener la puntuación más alta. Cuando se trata de empujar, también puedes jugar la carta Raven, que triunfa sobre todo lo demás. El equipo que llegue primero a los 300 puntos gana el juego. La banda sonora y las imágenes son realmente hermosas. Incluso hubo partidas en las que se puede sentir cómo nos hacen pensar fuera de la caja para engañar a los oponentes de la inteligencia artificial y así que usen sus cartas o mordieran ciertos anzuelos. Ciertamente fueron momentos divertidos, cortos, pero perfectos para un juego de celular. Al final, Raven es un título muy atractivo para los fanáticos del juego de cartas y la estrategia y uno que realmente intenta cambiar las cosas con su estética más que con cualquier innovación en el juego principal. No hay mucho que decir más que elogiar al juego por su estilo, pero solo si eres exactamente el tipo de consumidor objetivo para ese tipo de experiencia. En ese sentido, si estás buscando una versión diferente de un juego de cartas clásico, Raven definitivamente vale su valor, el cual, tranquilo, no pasa de un dólar. Energía desconocida detectada. Computadora, ¿cuál es mi ubicación? Computadora. Ay, amigo, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Cuidado. Caracoles, ¿y yo qué te hice? Mala idea. Vaya, ¿estás bien? Estuvo terrible cómo te atacó esa cosa. Oye, eres la cosa más linda. Te llamaré Babas. Porque tienes cara de que podrías llamarte Babas. ¡Ay, pagarás por atacar a Babas! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado abajo! No sé qué está pasando aquí, pero esto parece un trabajo para Super... ¡Superman! ¡Excelente! Tú vienes conmigo. ¡Aaah! ¡Aaah! Estás viendo Control Gamer Después